Con base en la climatología de 1981 al 2010, solo se habían registrado la entrada de 44 frentes fríos a México como cifra mayor, récord que se podría romper esta temporada 2018-2019 que se prevé la entrada de al menos 50 frentes fríos al país. En la República Mexicana, la temporada de monitoreo de frentes fríos inicia en septiembre y concluye en mayo. Al 14 de diciembre de 2018 han ingresado al país 17 frentes fríos y para lo que resta del mes se estiman otros dos sistemas. Se espera que las temperaturas mínimas promedio mensuales sean menores en 1 o 2 grados Celsius a las condiciones medias en las regiones fronterizas del noroeste y el noreste de México, mientras que para la región central se prevén temperaturas mínimas promedio mensuales menos frías a lo habitual.